Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, que Dios te bendiga en esta preciosa semana que hemos comenzado. Este fin de semana estaré en México, haré dos televisión para lucha libre triple A, que está de fiesta, Nueva Unión con TV Azteca, estaremos hablando mucho más de esto en los próximos días, pero estaré en vivo a través de Twitch, así que pendiente este fin de semana, te voy a dar más información. Otros te hablan de lucha, otros te comentan de lucha, otros dicen que son expertos de lucha. Yo hago lucha libre. Vamos con esta noticia y una noticia que me pone triste y es que uno de los mejores luchadores que hay en la industria hoy por hoy, Finn Balor, sigue su nombre en controversia, el Bleacher Report, y cito ahora esta información, porque quiero dejar señalado una fuente en esto, señala que los creativos de la WWE piensan, una vez que termine el Elimination Chamber, mover a Finn Balor a 205 Live. No es que yo le falte respeto a 205 Live, pero vamos, no es ni siquiera NXT, y tú poner a un luchador de la talla de un Finn Balor que debe estar como demon en estelar en Raw o en SmackDown, o por lo menos en NXT, decidir de momento que no tienes nada creativo para Finn Balor y lo vas a poner a 205 Live. No sabemos si esto sea cierto o si es Vince McMahon tirando esta noticia para ver cómo reacciona el público. Yo te voy a decir cómo yo reacciono. Yo creo que es una ofensa, creo que es un insulto, y sobre todo creo que a los mismos fanáticos de Finn Balor, sabiendo del talento que este hombre tiene, y que con el personaje Demon puede ser un éxito, y que se desperdicie, es como estar obligándolo a que Finn Balor tome la decisión y se vaya a New Japan Pro Wrestling, a Impact, o All Elite Wrestling. En fin, no estoy nada contento con esto. Yo espero que sea solamente una noticia que esté filtrando WWE para ver cómo reacciona el público, y que ustedes los fanáticos les dejen saber, comenten de que no están ustedes de acuerdo con este trato injusto de poner ahora a Finn Balor rumbo a 205 Live. A mi gente de Puerto Rico, recuerden 16 de marzo, Andromax, Edwin Vázquez Ortega, LM Entertainment, presentan Clash of Warriors de la empresa World Warriors Wrestling en el nuevo Coliseo de Manatí, Alberto del Río en acción contra la máquina de Impact Wrestling y lucha underground, el hombre llamado Cage, Brian Cage, lucha estelar por el campeonato mundial de rendición de Wrestling Superstar, el rudo número uno de México, LA Park, reta al Mesías Ricky Bandera, mi amigo Santino Marella, ha aceptado el reto del paparazzi, está en un tremendo estado físico, Santino quiere ver a todos sus fanáticos en Puerto Rico, el hombre que se come a los gusanos, ex WWE, el Boogeyman en acción, el UK Extreme Destroyer, Bram enfrentándose a Apolo con la Reina Habana y muchos otros combates, Thunder y Lightning en una guerra con la clase HP, las dos facciones más grandes de Puerto Rico se han unido, muchas cosas interesantes pasando, pronto la información de cuándo salen los boletos a la venta, nos vemos esta noche en el Raw Report a Tangana.